El ganador de la categoría Sistema de Televisión Comunitaria es... El mejor sistema de televisión comunitaria que ha tenido tan grande es Astro Cap TV. Estar a la vanguardia en lo que tiene que ver con los sistemas de televisión comunitaria nos ha permitido estar en los niveles más altos dentro de los prestadores de servicios dirigidos a la ciudadanía. El esfuerzo empresarial nos permite ser tenidos en cuenta a la hora de destacar el trabajo en un ámbito cada día más exigente. Algo importante, Azucar de San Jorge ha tenido en esta lucha de 27 años haciendo lo que muchas partes del mundo no se hace, el contacto con la gente. El voto de confianza que se generó en las redes sociales para obtener este premio en la cumbre de telecomunicaciones es el mismo que durante años de fundación de Astro Cap TV San Jorge ha tenido la comunidad por la televisión en la ciudad y por quienes día a día trabajamos para llevarle información a todos los ocañeros. Felicitar también a todos mis periodistas comunitarios, a Marli, a Lorena, a Angie, a Erika, a Josué, a Mario, a Giovanni también, nuestro presidente que también es un periodista comunitario, a Gabriel García Niño, que nos metemos a cada uno de los rincones de nuestras comunidades sin importar el estrato, hasta el estrato uno llegamos, acabamos de hacer una teletón, tenemos el sentir de nuestra comunidad, tenemos ese vivir, acabamos de desarrollar también un importante debate de democracia para hacer vinculantes a cada uno de los sectores. Así que hoy felicito a todo mi equipo periodístico, en especial a nuestro especialista Giovanni Mejía Cantor. Un aplauso para nuestra empresa y un aplauso también para ustedes. Muchas gracias Lorena. Astro Cap TV San Jorge sigue convirtiéndose en la empresa comunitaria grande del país y en el orgullo de la televisión ocañera.